¡Suscríbete al canal! No te pierdas a los superhéroes más valientes de la tele. Diviértete con los chicos de Zapping Zone y la serie de Lizzie McGuire. Disney Channel. Nunca viste a Disney así. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si se trata de salvar el mundo... ...es bueno ser un pollito. ¿Qué es ese ruido? Perdón, los nervios. Chicken Little. Hijo, te debo decir algo. ¿Qué cosa? Como en tres segundos voy a gritar igual que una niña. ¿Está encendido? Ya está. No puede ser. Atravieso paredes y no alcanza. Calma. Yo casi. A trabajar. No importa cuántas veces salves al mundo, se las arregla siempre para multearse de cabeza. Soy casi un ama de casa. Oigan, acabo de limpiar. ¿Lo mantendrían así por 10 minutos? No. Estoy a la cima de mi carrera. Trabajo con los mejores. Niñas, por favor. ¿Dejar que los hombres salven al mundo? No lo creo. ¿Superchicas? Siempre están queriendo decirte su identidad secreta. Creen que ganan terreno en la relación con esa información. Enamor. Este traje puede estirarse tanto como tú y aún así mantener su forma. Es virtualmente indestructible y se lava en lavadora. Eso es nuevo. Mensaje completo. Aléjese. De la película nominada por la Academia. Siempre recordarás. El valor. El honor. Nos ha salvado a todos. El triunfo. Ahora, el legado continúa. Walt Disney Pictures presenta. Mulan 2. Una película totalmente nueva. Acerca del amor. La amistad. Y una nueva misión. Que la obligará a decidir. Entre su responsabilidad. Y su corazón. Mulan 2 de Disney. Solo en video y Disney DVD. Lola podrá ser la nueva chica de un pequeño pueblo. Pero no dejará a un lado su gran sueño. Convertirse en estrella. No importa quién se le ponga enfrente. O qué sacrificios tenga que hacer. O qué sacrificios tenga que hacer. Una chica finalmente tomará el riesgo. Para lograr que sus sueños se hagan realidad. El camino a la fama no será glamoroso. Pero ella descubrirá. Que su vida real. Puede exceder sus sueños más grandes. No te preocupes. La vida puede ser tan tan hermosa. Así que hermosa. Lindsay Lohan. Confesión de una típica adolescente. La magia será liberada. Por primera vez. El Disney DVD. Tiene algo escrito. Pero... Mmm... No se ve bien. ¡Mies mil años dormido! Pueden ocasionar fuerte tortícolis. Es una entretenida aventura con los divertidos personajes que adoraste. Ahora por primera vez en presentación digital. Aladdin. Edición especial en Disney DVD. Con material incluido digno de un sultán. Absolutamente esplendido. Conoce una canción totalmente nueva encontrada en la bóveda Disney. Diviértete con increíbles juegos. Seguro que estoy soñando. Vuela sobre un mágico tapete virtual. Ve más allá de la película y descubre secretos nunca antes contados. Estorar en un mundo ideal es... ¡Alar! Aladdin edición especial en video y Disney DVD. Poderes cósmicos fenomenales y todo. ¡Es la vuelta! En octubre. Disponible por tiempo limitado Toda la magia Está disponible por primera vez Como nunca antes Tres maravillosas películas En un paquete de lujo Con cuatro Disney DVDs La trilogía de Aladdin Ahora disfruta Aladdin Edición Especial En su primera presentación espectacular digital Con muchas horas de material incluido que te cautivarán Seguro que estoy soñando Además, una canción originalmente editada Proud of your boy Un viaje virtual a través de una alfombra mágica Secretos de la película y más Acompaña a Aladdin mientras vuela en esta emocionante aventura Que la hizo una de las películas animadas más famosas de todos los tiempos ¡Sí! Después, la aventura continúa Por primera vez en Disney DVD El Regreso de Jafar Edición Especial Todos tus personajes favoritos están de regreso ¡Me extrañaron! En una de las secuelas más populares de todos los tiempos ¡Ríndete, Jafar! Finalmente, la trilogía concluye con ¡Al fin tendremos moda! Aladdin y el Rey de los Ladrones Edición Especial Por primera vez en DVD La aventura más increíble de Aladdin ¡Rápido, hijo! ¡Vamos, Daló! ¡Hoy te vas a casar! La colección completa Aladdin Edición Especial El Regreso de Jafar El Regreso de Jafar Edición Especial Una historia clásica Llena de impactante acción Y sorprendente habilidad Mickey, Donald y Goofy en Los Tres Mosqueteros de Disney Solo en video y Disney DVD Así es, Pumba Bueno, es suficiente Eh, Timón, ¿qué haces? La estoy adelantando hasta la parte en que salimos Pero no puedes saltar las escenas Al contrario, mi porcino amigo Yo tengo el control remoto Pero todo el mundo se confundirá Hay que regresar al inicio de la historia No estamos en el inicio de la historia ¡Sí estuvimos todo el tiempo! Sí, pero ellos no lo saben ¿Y por qué no les contamos nuestra historia? Oye, tengo una idea Hay que contarles nuestra historia ¡Oh! Me gusta cómo suena Un recorrido tras las cámaras En un detrás de las escenas Para una intensa e íntima Ojeada a la historia Dentro de la historia Porque lo que no saben Es cómo éramos Ni que no sabían Que no sabían, ¿o no? Yo no lo habría dicho mejor Entonces, ¿significa que volveremos al inicio? Oh no, Pumba No Iremos más atrás Hasta antes Del inicio El Rey León 3 En video Y Disney DVD Los has amado por años Ahora, disfrútalos en una nueva aventura Las festividades empiezan con Mickey y sus amigos juntos Otra Navidad Mickey y sus amigos juntos Otra Navidad En Disney DVD ¡Suscríbete!